bueno aquí vamos amigos en una nueva aventura de pesca pesca vamos a tirar los camarones que agarramos hace como dos semanas a los barcos los vamos a tirar ahorita con camarón y anzuelos a ver si caen algunos ahorita la marea está llenando y pues aquí vamos, de aquí arriba vas a ir aquí vas a ir arriba, de allá para arriba, allá están unos chimbereando vamos a los últimos minutos ya de chimberear ya te mete la vara debajo ahí a volar bueno ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos a ver si agarramos pesca pesca de pargo bueno hemos llegado aquí donde vamos a estar la pesca, no hombre pero es que tengo que amarrarse aquí para que son las 3 de la mañana aquí vamos a ver si hay pesca pesca si cabal bueno así comienza, vamos a ver si caen la pesca pesca estamos a buena hora ahorita yo la pesca 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 a la pesca pesca esta es el carista Entonces que les llegue el primero, el pichuquillito, como ahorita es congelado, ya están, va. Y la boca no se está tapando, va. Ya, pues los días se tapó. Ya se tapó. Sí, y días tienen que estar tapados, va. Los días se están en realidad. Pero como que no se tiene ahí, va. Se van a comenzar a llegar. ¿Te llegó? Sí. Sí, me llegó. Mierda, ¿verdad? Sí. Ah, pues bien, ahí están llegando ya. Mierda, sentí que nos llegó. Comienzan a llegar. Los muchachos. Una está en negro, otra está en narizada. Se llega. Ya van a ver si conmigo van a andar jugando. ¿Verdad? No, 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 no. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Verdad? Un chiquito. Bien, ya de ahí pasa un chiquito. ahora si el mordillito lo hacen ya vamos a ver si conmigo juegan ya vas a ver ay vos que duro también si enduiéramos una piedra como hace con piedras yo hasta dos le he puesto el plomito ay si le di a chipe que hay arriba le di a cheque miraba al largo la verdad no voy a ir dijo ves que la hace bien chiquitita a que? la voladita de esa gasolita si bueno como cazan allá adentro yo no le di a que una gasolita chiquita ahorita mas que estan bien jugosos los camarones que al parco si le dan ganas de comer ahorita vamos a ver gran nudo que era vamos a ver que lava mas caliguana si no ya no podemos buscar a las parras a las parras bueno continuamos ya tenemos como dos horas de andar batallando y no hemos agarrado nada nada ahorita nos movimos aquí ya para las piedras a ver si aquí allá vamos a que sea uno o dos para la fritanga dijo la changa ahi te digo ahi esta tan solo parvo hemos agarrado ni uno lo hemos agarrado es que ahí no va esta no ves que muy yo veo que vos muy tilinte dejas las pitas muy tilinte a ver que la dejas tal vez aqui unas piedras nos alumbra algo tal vez aqui unas piedras nos alumbra algo que sea el sol que nos alumbra porque ni el sol no quiere salir ay dios no me voy ya la riegan no me la tiras algo asi salgadito es que el pargo grandecito no esta encima ese mojete huye como si fuera alla pues si salgado asi pues si algo para alla no no te diga puede decir que el pargo grande se aleja de uno ese si no sale bonito el pargo grande ese te huye no esta encima no 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 ese que me dejo asi es que esta alla asi asi alla tiralo ose ahí ya vas a ver si no te vamos a llegar ahí solo chiquitos solo titiritis ya me voy a meter a la chaparra ya te va y solo cuando cae voy a ir a ver ya voy a ir a ver ya dame unos camarones y si suficiente espérate que va a ser plata no hace más que la piedra se mira algo floja si esta floja esta piedra que poquito peso yo nada agarrate uno hasta una ramadita han hecho aquí aquí ya lo han venido a acabar hasta una ramadita han hecho aquí ya nos dejaron para nosotros pero volveremos ahí está ya cae el primero para la fritanga dijo la changa y usted que ahora va a tirar yo me he listado aquí pero ahorita que se preparen voy a decirme funciona sin plomo ahorita bueno vamos a ver muchachos pero no está tan bueno así como los otros días no está tan bueno así como los otros días te dije ya me he quedado trabado ahí este muchacho un montón de chiquitillitos llegaron otro está pequeñito pero está pequeñito quiero que me manden a los tíos por lo menos no la pesca no está como que aquí aquí en el estado de la pesca no hay que tener ramadita ahí no no no